Entre los premios para los agronegocios que se inscriban están el primer lugar 15.000 Córdobas, para el segundo lugar 7.500 Córdobas y para el tercer lugar 3.500 Córdobas. Y estas son las tres categorías convocadas en este concurso de agronegocios que promueve el Ministerio de Economía Familiar. Dirigido a cooperativas, asociaciones, productores individuales, los que podrán inscribirse en las delegaciones del MESCA, categoría joven, agricultor e innovador. Entre los requisitos es presentar registro de buenas prácticas agrícolas. Tenemos la segunda categoría que es la producción agroecológica y buenas prácticas agrícolas. Entre los requisitos es que tenga un manejo adecuado de prácticas amigables con el medio ambiente. Y la categoría 3, tenemos el nivel experto. El nivel experto también, ¿verdad?, que haga un uso adecuado del suelo, que tenga buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. Vamos a llenar una ficha con el producto que nosotros estamos participando. Recuerden que el rubro, como nos decía la compañera, es fruta, hortaliza o grano básico. Las inscripciones se desarrollarán desde este 8 al 19 de septiembre en todas las delegaciones del MESCA a nivel nacional. Antenor Peñazolano, Colónica TN8.